¡Hola gente! ¿Cómo andan? Hoy estaremos en Hyper Sunbox y es que hoy les enseñaré varios tips para poder llegar a ser más pro. Pero antes recuerda que te puedes suscribir y también le puedes dar like al vídeo si es que te gusta. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno, este episodio tratará sobre el pvp, pero bueno, primer tip. De esta manera de frente no sirve mucho, además que tampoco se puede usar este truco de ir desde lejos. Pero bueno, lo que podrías hacer para atacar a tu enemigo sería distraerlo de forma que no te puedas lograr a ver. Y tú le vas disparando. Y bueno, él se distrae y quizás se mueva. De esta manera, yo diría, no sé, sacas otra arma y mientras él se va lleno, le disparas y lo matas. Bien, el segundo tip que tenemos es sobre la Gravity Boom. Que bueno, como muchos sabrán, el único lugar donde es un arma es en el vídeo de Ultimate Mage de Moonman que les dejaré en la descripción por si quieren verlo. El truco aquí es que podemos colocar una mina, bueno, de memoria, podemos colocar una mina en un servidor tipo que te den esta arma porque bueno, como no sirve para absolutamente nada en sí porque no podrías agarrar nada en estos servidores, puedes agarrarlo de esta manera y lo puedes lanzar. Así, algo así. Y lo bueno de esto es que lo puedes reutilizar si es que se te va. Por ejemplo, yo lo tiro y bueno, en algunos servidores... Bueno, esto es ultra raro que caiga así, pero bueno, sabemos que va a caer con un jugador y si con un jugador explota, pero bueno, aquí será doble el golpe, triple. Y bueno, no sé qué está pasando, soy muy nu. Otro tip que tenemos sobre las armas sería, bueno, imaginemos que estamos en un freeroom o en cualquier servidor pvp que tengamos el RPG. Estos servidores son muy raros, pero a la vez son muy creativos la verdad. Entonces, imaginemos que tenemos una pared acá y no la podemos atravesar. Entonces, lo que haríamos sería hacer esto de acá. Claro, nos quita bien, pero de todas formas logramos pasar y aparte nos tira muy alto. En antiguas versiones se podía hacer esto mismo con el crossbow, ya que si te lo lanzabas y te caía, por alguna razón saltabas. Bueno, si en una partida estás peleando con algún otro jugador, bueno, yo estoy peleando con mi espíritu directo, entonces lo que haríamos sería, bueno, lo matamos y bueno, sería lo más normal. Pero muchos jugadores sabrán que normalmente se van alejando de a poco. Así que bueno, te voy a dar un consejo para que puedas hacer esto y matarlo por una vez sin tener que alejarte tanto y perder puntería. Bueno, entonces lo que haríamos sería intentar acercarnos y bueno, hacer como que, uy no, no, no puedo. Pero después acercarnos rápidamente y empezar a pearlo. Obviamente él también se alejará, pero entendemos que no sale tan lejos y de esta manera podríamos matarlo. Bueno, en muchos servidores pvp habrán paredes como estas. Obviamente no es que me refiera que son los contenedores cargo, pero bueno, este es un truco muy interesante, pero primero hagamos una prueba. Yo voy a disparar con mi pistola en tercera cámara, tercera persona, no, la verdad no me acuerdo. Entonces disparamos aquí, como pueden ver, es que no moví la cámara siquiera. Yo le pongo y no sé cómo hacer para que lo vean, pero es que no, no estoy moviendo la cámara. Igual es como la podremos mover tan rápido. Entonces de esta manera podremos hacer algo como esto, pero queremos hacer esto. De hecho con pocos objetos, en serio muy pocos, como este, que normalmente no se usan para construcción, puedes hacer cosas como esta barbaridad que voy a hacer. Y no te van a ver, el punto es que no te van a ver y aparte lo vas a hacer de reloj o en serio, no te ve uno, nadie te va a ver. Y listo, de ahí no te ve nadie, nadie te ve de ahí. También algo muy importante en el juego y que es muy olvidado, es, bueno, este botón de acá. Es para recargar nuestras armas, que nadie lo usa, ya que bueno, queremos tener las armas. Pero yo te recomiendo que si no estás disparando, la recargues porque se te pueden descartar rápidamente las balas y te pueden matar. Yo se voy a ir matando a mi espíritu toilet, pero él se eché todo, no sé cómo, no sé de dónde saco eso. Y bueno, él me va a intentar disparar y bueno, yo me moveré, que ese también sería un consigo. Yo te digo que te muevas mucho mientras te atacan, pero de manera que también tú le puedas pegar. Y entonces, bueno, tendríamos que tener recargada nuestra arma. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño juego. Imaginemos que me va a disparar por todo esto, ¿no? Y entonces por eso no las puedo pisar. Entonces nosotros iremos, ta. Obviamente ahí me mataría porque claramente me está disparando con el crossbow. No sé por qué tengo esto. Bueno, entonces, bueno, yo le dispararía así. Y ta. Y me mato. Ahí va una. Y otra. Ahí me tiramos. Bueno, ahí me mato. Pero claramente en algún momento si tiene RPG te va a matar. Así que podríamos dispararle. Ahí está. Lo banean. Y listo. Escribir y toilet baneado. Chau. A ver. Chau. 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 Gracias por ver el video.